Hola a todos, bienvenidos a su programa AM. Mucho se habla sobre las ventajas de tener una mascota, disminuyen el estrés y también la sensación de soledad. Pero también hoy queremos hablar sobre los fines terapéuticos de tener una mascota, cómo pueden ayudar a personas con problemas de salud a sentirse muchísimo mejor. Para conversar sobre esto ya está en el estudio el invitado del día de hoy, el Ejoto Alvarado, médico veterinario. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿A qué hace referencia esta terapia con mascotas y cuáles son los animales que más se utilizan para esto? La terapia con mascotas, así se llama zooterapia, pero hay que tener bien claro lo siguiente. Cuando se habla de una terapia con animal o terapia asistida con animal, debe estar conformado por un grupo, que indudablemente está el animal, está el paciente, está el terapeuta, que es quien tiene que llevar a cabo toda esta evaluación física, psicológica en el paciente, y un intermediario que es el que va a manipular el animal o va a ayudar con el trabajo del animal en el momento de la terapia. Esto es interesante diferenciarlo a actividades asistidas por animales, donde no hay ninguna evaluación de un médico, donde no se lleva a cabo una actividad programada previamente. ¿Es el médico entonces, cuando hablamos de animales terapéuticos, quien refiere al paciente a tomar este tipo de terapias también como complemento al tratamiento que ya está recibiendo? Claro, es un especialista que se encarga y sugiere, mira, vamos a llevarlo con una terapia con animales. ¿Cuáles animales se utilizan con más frecuencia? El perro, caninoterapia. Vamos a hacer un alto allí en el perro. ¿Cuáles son las razas más utilizadas para este tipo de terapias, si hablamos de perros? Eso es una buena pregunta y hay que desmitificar que existe alguna raza específica. Ahora, en Venezuela estamos siendo pioneros en utilizar, fíjate bien, animales mestizos y sobre todo animales de refugio, animales rescatados. Fundataca es una organización que está siendo pionera en este aspecto, está impulsando la utilización de animales mestizos, especialmente animales que han sido rescatados, dándole una segunda oportunidad. Entonces, no importa tanto la raza, lo que más importa son las capacidades o las cualidades que tenga el animal. Este perro debe tener unas condiciones particulares para poder asistir, para poder estar dentro de un hospital, para poder estar trabajando con niños y con niños que tienen inclusive algunas condiciones especiales, tanto físicas como mentales. Entonces, es imposible que esta mascota reaccione de manera agresiva. Tiene que soportar el trato que muchas veces es inadecuado de un niño, por eso es que tiene que estar una persona, un intermediario acá, y bueno, en las condiciones de salud que ya ahí se encarga el médico veterinario. No puede tener parásitos de ningún tipo, no puede estar botando pelo, no puede generar alergias, etc. ¿Cómo es el entrenamiento que recibe un perro de asistencia? Eso es un entrenamiento particular que ya se lleva a cabo durante muchísimos años. Básicamente, él tiene que tolerar, él simplemente va a hacer presencia ahí, y tiene que ser, tiene que tolerar todas estas tratos inadecuados que en algún momento se puedan presentar. Pero realmente es que obedezca acciones, que se pueda acostar, que se mantenga quieto mucho tiempo. Básicamente son condiciones particulares, más allá del entrenamiento, porque la sola presencia del animal, y es ahí lo que yo pienso que es más importante. Hay unas personas que comentan que el animal, bueno, sí, pero ¿cómo va a funcionar esto? Lo mencionaba antes, no, terminé de comentarte que son el perro, el gato, el caballo, el conejo. El delfín. Fíjate que con el delfín hay algo interesante. Hay muchos médicos que no aceptan que el delfín genere reacciones favorables, por lo menos que sean repetibles. Así que está que entre dicho pudiese utilizarse. Sin embargo, hay personas que mencionan la delfinoterapia. Ya el solo hecho de meterte en un estanque y vivir una experiencia particular con el animal, puede ser agradable. Pero sí está más demostrado en perros, gatos, caballos y conejos. ¿Por qué? Que era a lo que iba. Más allá del entrenamiento, tú no tienes que entrenar, me preguntabas por el entrenamiento particular de un perro, pero no tienes que entrenar un gato, no tienes que entrenar a un conejo, no tienes que entrenar a un caballo. Repito, tiene que tener condiciones particulares para poder tolerar a lo que va. Pero la sola presencia del animal, y es ahí donde entra lo favorable de la zooterapia, es que se desencadenan en el animal, en la persona, cuando percibe el animal, se desencadenan respuestas hormonales en el cerebro, en el hipotálamo, favorables porque se liberan hormonas serotonina, dopamina, endomorfinas, oxitonina, e inhiben el cortisol. Entonces, si estas son hormonas del placer y del amor que te van a generar una sonrisa, van a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la frecuencia respiratoria, te va a arrojar una sonrisa y va a disminuir las reacciones del estrés. Hasta allí iba mi pregunta, ¿cuáles son las patologías que pueden mejorarse con estas terapias? Usted mencionaba el estrés, la ansiedad. Sí, físicas, psicológicas y sociales. Las personas que están pasando, bueno, ahí se abre el abanico. Depende no solo de las patologías, sino también de las edades. Entonces, si me permites, comenzamos desde los más pequeños, pasamos por los adultos y terminamos con tercera edad. En los niños pequeños o cualquier persona que tenga problemas de hipoxia cerebral, que tengan parálisis corporal, van a empezar a ser evaluados que si dilatación pupilar, aumento de la frecuencia cardíaca, la fuerza motora, angulaciones articulares, todo depende de en qué condiciones está ese paciente. Pero también hay niños que están en el espectro autista, hay niños invidentes, hay simplemente niños que tienen problemas de atención. Entonces, puede variar desde simplemente que el animal llegue y lo huela, que empiece a tener contacto con el niño. Y el calor corporal que emite, por ejemplo, el caballo y los latidos cardíacos, ya está demostrado que genera una relajación muscular. Cuando los niños tienen problemas de atención, he visto de terapias, en la cual simplemente utilizan un pez. El pez no tiene que ser entrenado. La sola presencia del animal va a generar en la tarea, y ahí es donde está la habilidad del terapeuta, en decirle al niño que no presta atención en algún momento y no se queda sentado. Ven acá, dime cuántas veces el pez abre la boca en un minuto. Vamos a ver, la primera vez contará tres y se va, y se va, pero a medida que van aumentando las terapias, ya el niño puede llegar a 20, y después le dice, mira, pero comió una piedrita, ¿por qué no se come la piedrita? Y ahí estás viendo los beneficios. Cuando los niños tienen problemas para comunicarse, sé de casos donde, un caso particular donde sencillamente él no podía, él tenía la capacidad, pero no podía comunicarse, ¿no? Capacidad física. La mamá lo deja solo un momento con el perro y escucha una conversación, y se regresa y se encuentra de manera sorpresiva que el niño de 7 años, por fin, estaba entablando una conversación con el perro. Con su mascote. Con el perro, claro que sí. Entonces, y ese perro no estaba entrenado para esto. Cuando hablamos de ronronoterapia, nos referimos al gato, y el gato solamente ronronea en presencia del ser humano. Entonces, ese ronroneo también está demostrado que ahí saltamos a personas de tercera edad, donde tiene que tener una compañía, pero no le puedo dejar un perro grande porque la puede tumbar. El gato, al solo ronronear, disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y eso disminuye las posibilidades de infarto, accidente cerebro escolar, y mucho más que puedo desarrollarte. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya estamos hablando con Otto Alvarado, médico veterinario, sobre los animales terapéuticos. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por G en Instagram. Ya volvemos.